Llegamos al sábado, sábado 18 de febrero avanza el mes y en esta mañana quiero compartir con ustedes las informaciones meteorológicas para que se planifique con lo de este sábado pero también vamos a ver qué estará pasando este domingo y también al final cuando vienen esas lluvias significativas si es que se van a presentar en lo que resta de este mes o en el mes de marzo acompáñenme observen usted el panorama meteorológico que tenemos en la mañana de hoy persisten estos parches de humedad moviéndose de este a oeste y por eso nuevamente esta parte del nordeste de la república dominicana se amanece con algunas lluvias de carácter débil recuerden lo que le decía en el día de ayer que las lluvias de hoy sábado serían en la madrugada y primeras horas de la mañana y es lo que está pasando justo en este momento en el nordeste de la república dominicana aquí se ve abundante nubosidad toda esta parte de acá que se estará moviendo hacia el oeste el viento ha ido cambiando un poquito noreste este sea que el comportamiento del viento va a ser un viento del este noreste durante el día de hoy y todavía esos parches nubosos van a seguir surcando los cielos de nuestro país a su paso estarán dejando algunas lluvias sobre todo ahora en la mañana pero todo luce indicar que la humedad es insuficiente la que tenemos sobre todo aquí en esta parte de puerto rico entonces cuando esto se mueva hacia nosotros todo luce indicar y lo vamos a ver que en hora de la tarde se ve una reducción de las lluvias acá en la república dominicana al analizar el contenido de humedad o lo que es el agua precipitable vean ustedes en esta zona de acá este potente anticiclón que está aquí la circulación como se ve y como se está forzando el sistema de alta presión lo que está forzando es que la humedad se mueva por aquí por agua del mar caribe vean lo alejado que estará la humedad sin embargo sobre nosotros acá en el área del caribe central para esta tarde no se ven condiciones de humedad suficiente y por ende las lluvias van a ser escasas la que vamos a tener en el día de hoy observamos los algoritmos de las precipitaciones entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde y observe usted que es lo que nos están indicando estos visualizadores solo se prevén algunos chubascos en estos sectores del valle oriental del cibao del nordeste del país en la periferia del gran santo domingo o sea en la parte norte del gran santo domingo esa parte limítrofe con monte plata ahí se podrían estar originando algunos chubascos pero como usted puede ver no se ve mucha intensidad o sea que la energía no es suficiente para que en el día de hoy se generen grandes lluvias va a ser un sábado de mucho sol nubes dispersas se nublará en ocasiones pero esas lluvias estarán en esta parte del nordeste del país sigue sin lluvias todo lo que es la línea noroeste la zona fronteriza el suroeste de república dominicana y aquí en la llanura costera del caribe y la zona este de la república dominicana miren cómo va a estar en el día de hoy mucho sol algunas nubes dispersas es lo que vamos a estar presenciando en este sábado aquí en la república dominicana así que el que se fue a la parte este de acá de la república dominicana en esta zona de macabro alto aunque el mar está un poco deteriorado en esa zona podrá disfrutar de un buen ambiente a nivel de a nivel signótico o sea condiciones signóticas excelente es lo que vamos a tener hoy en la república dominicana así que con esas condiciones que tenemos en este sábado y el oleaje que ha comenzado a normalizarse en la costa atlántica en la parte costera del caribe yo le deseo a usted que tenga un excelente y maravilloso sábado no puede ser mejor este sábado con condiciones marítimas para que disfrute de las playas los ríos las montañas porque no va a estar lloviendo así que pasará súper bien en este sábado aquí en república dominicana no olvide suscribirse al canal para que cada pronóstico que yo haga a usted le llegue vamos a ver lo que estará pasando este domingo miren ustedes lo que nos indican los visualizadores cómo estará la energía y dónde se podrán estar presentando lluvias mañana en la tarde acá en la república dominicana va a amanecer lloviendo como siempre en el nordeste pero en la tarde se estarán perturbando los vientos alicios y se observa que vamos a tener un poco más de energía en esta parte de la provincia de la altagracia valla ibe las romanas san perro de macorís e incluso aquí en la capital se esperan precipitaciones mañana en la tarde así que todo luce indicar que producto de estas condiciones de esa energía que se irá acumulando mañana domingo después de las 11 de la mañana se va a observar un ambiente un poquito más cargado de humedad con un poquito más de inestabilidad y vamos a tener precipitaciones pero recuérdese que yo también subo información en mis redes sociales de esa manera usted no pierde el hilo conductor con la información del tiempo yo mañana también vuelvo con más informaciones del tiempo por aquí por este mismo canal tenga usted un maravilloso y excelente sábado bendiciones pásenla bien